Bien, estamos entonces, como les decía, repasando el estudio que acabamos de escuchar del Dr. Baruch en Lucas capítulo 4, parte 2, específicamente cuando él se presenta en la sinagoga, como era su costumbre, y lee la porción de Isaías 61. Sabemos en contexto que esto viene de la semana pasada cuando estudiamos los 40 días de tentación en el desierto y todas las cosas que vimos la semana pasada, cómo se va concatenando este inicio ministerial de nuestro Mesías Yeshúa allí en, como decía al final, en el estudio en la ciudad del Consuelo, en la Villa del Consuelo, Capernaum o Capernaum, como se traduce. Entonces, me gustaría ya de una vez abrir la participación a ustedes, me van levantando la mano quien tenga algún comentario o observación sobre lo que hemos estudiado la noche de hoy. ¿Quién tomó nota? A ver, levanten la mano los que tienen la cámara abierta. ¿Quién tomó nota en algún cuaderno o en algún dispositivo? A ver, ajá, Lorena. Lorena. ¿Qué tomó nota? Que comparta. Ah, ya, ya se activó el volumen. Este, el micrófono. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, yo me llamó mucho la atención al principio que dice que, bueno, que la profecía nos da una perspectiva de reino. Y me pareció así como muy grande, muy importante porque, como dice el doctor Baruch, nos dice lo que Dios hará y cómo y sobre todo, más allá de tener esa visión de lo que Dios va a hacer, es cómo quiere que nosotros respondamos. Entonces, eso como que nos hace un llamado fuerte en el aquí y en el ahora para que a través de esa obediencia que tenemos que tener, que seguir de todo corazón, pues vayamos trabajando en base a esa perspectiva grande de lo que vendrá, de lo que será. Porque, obviamente, si queremos estar ahí y conocerlo, conocer a nuestro padre, tenemos que seguir siendo obedientes. Y eso se hace cada día. Muy bien, gracias, Lore. Pienso con respecto a lo que estás compartiendo, que es muy importante enfatizar dos cosas. Uno, esa perspectiva de reino tiene que ver tanto con tener la confianza y la seguridad de que estaré en ese reino porque acepté al Señor y porque Él me perdonó. Bueno, saludos a Salvador y que nuestros problemas, que nuestras circunstancias actuales las podamos ver a través de la perspectiva de Dios. Que por graves que sean nuestros problemas, por difíciles que sean las situaciones, si tenemos esa perspectiva de Dios, entonces vamos a ver que Él está obrando en determinada situación. No nos vamos a angustiar en la carne y en lo humano, aunque sean situaciones difíciles, porque sabemos que tenemos un Dios que es el soberano, que es el que todo lo puede. Pero a la vez también me llamó la atención algo que dijo Baruch y lo concatenó con lo que estabas diciendo tú, que es que no hacemos las obras, porque estamos hablando de que tenemos libertad para servir a Dios, no hacemos las obras para ganar salvación, sino para servir a Dios como gratitud. Entonces es importante ajustar eso. Estamos haciendo lo que estamos haciendo, estamos buscando del Señor y esa perspectiva de reino ya tenemos, no es para conseguirla ni para llegar, ni ganamos nuestra salvación, ni la mantenemos. La salvación se gana y se mantiene en la cruz, lo recibimos y vivimos en ella. Entonces, pero sí, qué importante es vivir sirviendo, vivir con esa perspectiva de reino todos los días y esta profecía de Isaías que Jesús comparte en la sinagoga, pues tiene mucho contenido buenísimo. Así que me gustaría que las demás personas que también tomaron nota me pudiesen compartir de ese contenido, de esa profecía, qué puntos importantes quieren destacar o les llamó más la atención. A ver, ¿quiénes tomaron nota también por ahí alguna cosita? Yo sé que Indira toma nota porque la veo allí moviendo siempre la mano. No, ya, 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 está mandando mensajitos. A ver, a ver. Bueno. Dímelo. Este. Cuando veo acá la profecía que el señor leyó de Isaías 61, yo creo que quería traer un énfasis a lo que estaban ahí, escuchando la perspectiva correcta de esa profecía. Cuando uno conoce los atributos y el carácter de Dios, podemos estar con una perspectiva correcta en cualquier situación que podamos estar viviendo. Creo que eso es lo que él creía traer énfasis a él. Yo soy el Mesías. Yo soy el que voy a traer libertad. Yo soy el que voy a redimir. Y entonces, pero ellos no oyeron, no tenían esa perspectiva correcta de la profecía que ya había sido anunciada en Isaías 61. Ajá. Es así. Y luego al final, ¿no? Todos se le quedaron viendo, pero ¿cuál fue la reacción de muchos? No de todos, pero sí, porque algunos sí fueron sensibles, ¿no? Pero algunos dijeron, bueno, médico, sánate a ti mismo, ven y haz aquí lo que hacías por allá. Y es lo que muchas veces, y también lo mencionaba Baruch, que estamos nosotros, lamentablemente, a veces, queriendo que Dios nos sirva en vez de nosotros servir al Señor. Bueno, utilizando a Dios como ese cajero automático, que uno va, saca el dinero cuando lo necesita y de resto se olvida que existe. Entonces, qué buena esa observación, porque nos recuerda que realmente en ese momento, Yeshua nos dio a nosotros la capacidad de decidir. Aquí estoy yo cumpliendo esta palabra. Ahora, ya viste los hechos, ya tangible, los milagros, el poder. Y luego, bueno, imagínate con el resto de su vida y hasta su muerte y resurrección, mayor evidencia no hay, porque se cumplió gran parte de la profecía que estaba sobre él. Ahora, fíjense qué interesante, ¿no? ¿Se cumplió toda la profecía que se había dicho sobre Yeshua? ¿O no se cumplió toda la profecía que se había dicho sobre Yeshua? ¿Qué se dijo allí? Se dijo al principio, sobre todo. A ver, ¿quién lo recuerda? Bueno, al principio, Baruch dijo algo importante, y es que muchas personas dirán, Jesús es el Mesías porque cumple todas las profecías del Antiguo Testamento para el Mesías. Y no es verdad, no es verdad, cumple todas las profecías que hasta ese punto de la historia tenía que cumplir. Su nacimiento virginal, este, bueno, todo el montón de cosas, el lugar donde nació, su linaje, todas las cosas que experimentó en vida, su muerte, la traición, todas las cosas que están profetizadas sobre su punto, como el Mesías sufriente. Ahora, hay cosas que todavía no se han cumplido, no se cumplió toda la profecía porque hay cosas que vendrán en un futuro cuando él venga por segunda vez. Entonces, todas esas cosas están por cumplirse todavía y son profecías que quedan todavía pendientes allí. Ok, continuamos. ¿Qué otra observación? ¿Qué otro punto interesante les llamó la atención? A ver, Leida, Adriana, mi colega, que siempre es muy acertada en sus comentarios. ¿Quién puede hablar por allí? Mi suero también. Leticia, que veo por allí en la fotico. Carlos, qué bueno verte también. Siempre Carlos, Carlos cuando habla, predica con poder. A ver, ¿quién voy a hacer algún otro comentario? Si no, entonces vamos ya redondeando. Ah, Carlos, adelante. Activa el audio. Aquí está. Listo. ¿Me oye? Sí, señor. Bueno. ¿Cómo están, hermanos? La paz de Dios sea con todos ustedes. Paz de los bien. Salón. Amén. Ese versículo siempre ha sido para mí uno de los versículos más hermosos, pero también controvertidos y polémicos en ese momento. Imagínate tú al hijo del carpintero, al muchacho común y corriente de la cuadra, al hijo del carpinterito del pueblo y de María y de su hermano Judá, como ellos decían. Este no es el hijo del carpintero, hermano de María, son sus hermanos, tal. Y fíjate que él, esa profecía la cumple primeramente en el sitio o en el lugar que es en Nazaret, donde él creció, donde él pasó su infancia, adolescencia, hasta ser un hombre maduro, pues. Y como para que no haya excusa de que la salvación o el mensaje del evangelio no fue dado, ¿me entiendes? Porque precisamente sabía que él tenía que llegar a sus raíces, comenzar por la casa. Por eso es que él dice, nadie es profeta en su tierra, en ese versículo, pues, ¿me entiendes? En esa porción. Ahí, muy importante es que el espíritu del Señor estaba sobre él y él trajo la buena nueva de salvación, el año favorable del Señor. Esa es una poderosa frase que a mí me llama siempre la atención, el año favorable. Y el año favorable lo estamos viendo todavía, que es la gracia, prácticamente. Y el año favorable continúa hasta la consumación del tiempo, cuando todavía se revele lo que incluso Baruc ha dicho en sus predicas, que no sabemos qué es lo que detiene al anticristo. Todavía eso no lo ha revelado el Señor, ¿me entiendes? Eso tiene que ver mucho también. Si cruzamos la palabra, eso tiene que ver. Porque hay algo que detiene al anticristo para que él aparezca. No sabemos qué es, si es el Espíritu Santo, si es el arrebatamiento, qué es lo que lo detiene para que él es su aparición. Pero sabemos que el año favorable está ahí, es el tiempo de gracia para que todavía se salven. Por ahí veía una vez un hermano que confusamente decía, junto a este tema de Venezuela, que la salvación me hizo una mezcolanza. Y yo entiendo también la posición de mucha gente en ese tema, ¿no? Pero nada tiene que ver lo que está ahí. Yo le dije, mire, hermano, usted tiene que estar pendiente de predicar el Evangelio, porque no se trata ahorita del dictador tal o cual, se trata ahorita de lo que viene y lo que se va a cumplir según el Tesalonicenses 2. Y es precisamente, ah, porque él tomó el versículo de Pedro, donde dice que el Señor no tiene por tardanza las promesas que él hace en cuanto al advenimiento. Esa es la segunda venida. Y la segunda venida va marcada por el año favorable del Señor, precisamente. Cuando termina el año favorable del Señor. Y nosotros tenemos que acelerar la venida del Señor, tomando en cuenta que ese año favorable en cualquier momento va a terminar, que es la gracia. Y si nosotros nos evangelizamos lo más que podemos, y no llevamos el mensaje y no lo replicamos, vamos a ganar pocas almas. Y el Señor lo que quiere está dando tiempo a que más almas se arrepentan y se vuelvan a Él. En consecuencia, quiere decir que si nosotros tomamos y nos amalgamamos más en el espíritu para tener más fortaleza, creo que esa profecía se materializa aún más. Porque tiene que ver mucho con el fortalecimiento y el crecimiento, la edificación y la misma profecía en sí. Pablo dice, si anhelen un don, ¿qué don? No anhelen lengua, no anhelen otra profecía, otro don que era la profecía. Y es la profecía lo que tenemos que hacer cumplir. O sea que me encanta cuando tocan esa porción bíblica, porque de verdad que deja mucho. Y es necesaria para nosotros poder edificar el cuerpo de creyentes, hermano. Gracias, Carlos. Excelente, como siempre, tu participación. Si algún día no puedo continuar, tú eres un hombre con una gracia y un dominio de la palabra tremendo. Es decir, mira que me cambiaste el horario, hermano. Y estamos aquí con el horario. Mira, pido mil disculpas porque entré muy tarde a la sala. Pero es porque nosotros aquí cerramos ocho y tanto y bueno, se me complica un poquito. Pero bueno, hermano, siempre estamos para edificar. Yo quisiera ayudar más y le pido al señor que me dé más tiempo y tengo que organizarme un poco más también. Sí, ciertamente. De pronto tú abres un grupo un día que tengas un horario más cómodo para ustedes. Y entonces las personas que... Mira, aquí hay solamente un pequeño fragmento de la cantidad de personas que están anotadas, pero no pueden por el horario. Entonces, de pronto esas personas en otro día, un poco más tarde o qué sé yo, pues puedan estar allí también y sigamos multiplicando la situación. Y esto es para todo el que se ha llamado de Dios a hacerlo. Porque de verdad que es nuestro... Ahorita viene ahorita el verano para acá y entonces aquí se nos van a subir las horas también, pues me entiendes, las horas de trabajo. Porque aquí también, bueno, lo contrario de ustedes. Pues ahora nos toca a nosotros disfrutar el calorcito y ustedes el frío. Pero bueno, es así. Así es. Bueno, hermanos, a ver, tenemos oportunidad para una o dos participaciones más y ya cerramos en oración. Entonces, me gustó y mientras alguien va abriendo su micrófono para participar, me gustó mucho lo que dijo Carlos. Esa parte de que el Espíritu Santo sobre Jesús era la clave. El Espíritu Santo sobre nosotros, como pequeños imitadores, seguidores de nuestro Dios, de nuestro Rey, debe ser la clave también. Esa comunión diaria con el Espíritu Santo es la que nos va a permitir a nosotros también, entonces, ir y cumplir con todas estas cosas de llevar a luz, llevar la verdad, dar vista a los ciegos. ¿Cuál es la vista a los ciegos, hermanos? Bueno, estamos en un mundo donde la gente parece que no ve ni siquiera que es un hombre, que es una mujer, ya. Esa es una cosa que hay una confusión diabólica a todo nivel para cosas que antes eran, pues, elementales. Pero eso es ceguera espiritual. Entonces, decisiones políticas incorrectas que la gente toma a veces porque no veen, no tienen espiritualmente la madurez necesaria para decir, bueno, mira, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, esto es lo moral y esto es lo inmoral. Ya esa línea se ha dividido. Entonces, nosotros somos luz. Y aunque nuestra mente y nuestro corazón y nuestros pensamientos no deben estar en los afanes de este mundo, pues, vivimos en este mundo también. Y mientras estemos en este mundo, tenemos que ser, como la palabra nos insta, a ser luchadores y garantes de la libertad, del bienestar de las personas más vulnerables, de la viuda, del huérfano, de ayudar a los pobres. Fíjese que Jesús nos manda que nuestro ayuno no sea simplemente una acción religiosa privada mía, sino que sea el ir y romper las cadenas al que está atado. Entonces, todas estas cosas, tanto a natura de pecado y espirituales, como también en lo físico, en la ayuda, en el ver por el otro, es el llamado que nosotros tenemos y para eso necesitamos urgente y imperativamente la presencia del Espíritu Santo. Porque si no, serían simplemente acciones humanas estériles, sin la presencia de Dios guiando. Y no solamente eso, sino que, como dice allí, para entender la profecía, lo que decía Lore al principio, el entender la profecía también es clave. Porque, como estamos hablando de esa ceguera, esa ceguera la trae el mismo enemigo. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Hasta, quiere engañar hasta a los elegidos. Y la única manera, como mi esposo y yo hemos hablado muchas veces, la única manera que el enemigo quiere engañar a un, a los elegidos de Dios, es que entre en la iglesia, es que predique en la iglesia, es que dé el mensaje en la iglesia. Y si yo no entiendo la profecía de Dios, me engañan. Entonces, eso de que llegará como ladrón en la noche. ¿Para quién será como ladrón en la noche? ¿Para el que esté entendido en la palabra o para el que no sabe de cómo va a ser la profecía? ¿De cómo va a ser la manera de actuar de Dios? Entonces, por eso debemos pedirle, Señor, Señor, revelame, revelame tu palabra y todo lo que yo escuche, filtrarlo por la Biblia. Lo que esté contrario a lo que dice la Biblia, eso no lo voy a hablar, eso no lo voy a repetir, eso no lo voy a creer. Yo voy a irme a lo que dice la palabra. Todo lo que esté conforme a lo que esté la palabra, está claro. Cualquier cosa que vaya en contra de eso, lo sentimos. Puede parecer muy bonito, muy lucrativo, una buena oportunidad, pero si compromete nuestros valores, como decía el domingo en el servicio, si compromete nuestros valores, esta decisión que voy a tomar, pues sencillamente no viene del Espíritu Santo. Porque muchas veces decimos, no, sí, yo tengo planificado esto o aquello, pero quiero hacer las cosas como a mí me dan la gana, como yo quiero, como yo creo que es bueno. Entonces, pero si yo no tengo la presencia, porque si nos ponemos a ver para atrás y vemos las cosas que estamos pasando el día de hoy y decimos, ay, por eso Dios permitió que pasara esto, por eso Dios permitió que pasara esto otro. Si nos hubiese tocado a nosotros decidir, no hubiésemos decidido que pasaran ciertas cosas. Claro, no siempre elige lo fácil. Ajá. Entonces, por eso debemos tener la guía del Espíritu Santo. Hasta para el mensaje más tonto que uno escucha, ay, sí, suena muy lindo, pero es verdad, lo dice la Biblia. Bien, bueno, o lo dice la Biblia en el contexto en el que esta persona lo está aplicando. Exacto. Porque para utilizar la Biblia fuera de contexto, eso ahí, bueno, tenemos muchísimas, muchísimas personas haciendo eso hoy en día. Bien, inclusive para el tema político, Carlos, como tú bien lo sabes y todo, acá han utilizado para el tema político profecías de Israel y profecías que no tienen nada que ver. Yo digo, pero señor, ¿cómo es posible que tantos tiempos en el Evangelio 1 y venga a agarrar tu palabra como si eso fuese, ah, para el presidente de turno, como si eso fuera una circunstancia puntual de un país? Bueno, es tremendo. Hay principios aplicables, hay principios aplicables para nosotros y para el pueblo de Dios, para los creyentes, pero no es que voy a agarrar que, miren, este versículo es de tal fulanito, de tal, porque, bueno, ya luego hablaremos de eso con nombres y apellidos cuando se conoce al tema. Por ahora, una última persona que quiera participar y cerramos en oración. Se va a la una, se va a las dos y se fue. Bien, vamos a orar entonces para cerrar. Creo que fue un tema bien, bien puntual, específico. me gustaría que pudiesen repasarlo en el texto bíblico en su tiempo devocional y, y bueno, ver qué cosas ahí adicionales el Espíritu Santo les revela también, porque esto es simplemente un abre boca. La idea de esta reunión, como siempre lo hemos dicho, pues es que podamos profundizar más allá en estos estudios. El mismo Baruch lo dice, esto es simplemente una guía muy, muy elemental para que usted pueda hacer su propio estudio, porque el Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros conforme a la situación específica que tú estás viviendo. Bien, vamos a estar orando entonces. El día de hoy pues tenemos, ¿qué pasó? Ajá, vamos a detener la grabación. Gracias, mi amor, me ayuda y dono. Nos vemos.